cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales deportivo cali en su segunda salida del fútbol colombiano empata uno por uno frente a atlético nacional en el atanasio girardo pero créanlo somos de esta región y queremos que nuestros equipos jueguen bien y también ponderamos al equipo que juega bien y le gana como se llama el equipo de la región pero el cali hoy como se dice popularmente no quiso ganar y quiero que me entiendan el mensaje y porque no gana el deportivo cali ya se los cuento porque el profesor pinto y el profesor pablo utori técnico de nacional regresaron al 4 en el fondo dos volantes internos tres volantes de avanzada y un punta en el caso del deportivo cali hoy apareció caldera por riascos que tiene un problema físico siguió con aldair gutiérrez con juan josé tello con mera y caldera ya referenciado los volantes internos rafael bustamante y mi congo los abiertos mantilla que vive las copp media punta andrés arroyo y en punta gustavo ramírez y atlético nacional con hoy tuvo a harlen castillo que para mí la figura y también que las ya les digo porque a propósito debutaba harlen castillo actual campeón del fútbol colombiano con el deportivo pereira hace poquito hace dos meses felipe román con sergio mosquera con zapata cristian escanterano del cali con felipe vanguero los volantes internos nelson palacio jerson caldelo dorlán pavón harlan barrera y el jugador jader el brasilero pero pavón lo colocaron como volante central y harlan por un costado más adelantito del jugador da costa para lógicamente buscar en el área grande y nacional hoy lo intentó no pero el cali fue el que primero le tocó la puerta minuto 8 12 segundos descarga que ven velasco en la aldair gutiérrez que jugó muy bien tira al segundo palo y el cabezazo de caldera era gol caldera josé caldera era gol chepe no lo puedas desperdiciar y arregló seguido el conjunto verde reacciona tiene dos ocasiones de gol consecutivas una de ellas de de el mismo dorland de el jugador mantilla que viene con el deportivo cali a buscar también a ofender pero un partido apenas aceptable pero jugaba bien el cali lo manejaba no encontraba el camino el conjunto atlético nacional contrarrestaba todo ya tenía la primera amarilla candelo hasta que aparece un jugador que es un francotirador del fútbol colombiano desde que llegó desde que regresó de tierras mexicanas dorland pavor es un hombre que le pega de media distancia y cualquier rincón yo creo que ese hombre se sueña pegándole al balón de media distancia o cuando ya estaba en la cuna recién nacido le pegaba el balón de media distancia porque como le gusta no lo referenció nadie error de mantilla en salida le queda el balón a dorland este desenfunda aproximadamente unos 35 metros 30 metros golazo espectacular uno por cero inmerecido pero el que la meta ya no minuto que 38 y amarilla para bustamante el cali no no reacciona como debe ser tiene un tiro libre barrera para marcarlo y también pasa saludando el palo de la mano izquierda de dacson que ya también había conjurado un balón de gol no ella referenciado se va lesionado de la costa ingresa duque en el segundo tiempo y aparece el cali como fue el contexto de una primera parte lo hace en la segunda parte con toque inicia la jugada bustamante descarga velasco de las cualgar al daer y centro andrés arroyo para el uno por uno minutos seis dos segundos arroyo tocó dos veces el balón una el gol y la otra que hace expulsar un balón que se le va largo y imprudencia de jerson candelo que qué le está pasando candelo a jerson ni la sombra el jugador del cali ni el que estuvo en méxico ni el mismo nacional del año pasado aparatoso o al jugador va el choque va el contacto se hace expulsar en la copa colombia la jaquea una amarilla por también por y casi lo expulsan por ir a la fricción y permanentemente desacertado en las jugadas y aparecer rapidito nacional despierta cabezazo de zapata lo lo tuvo vanguero para marcar el el dos por uno y candelo se va de roja doble amarilla ya lo evidenciado mal comportamiento del jugador y que el cali con 10 hace revolución el profesor jorge luís pinto porque había que hacerlo se va a rollo que no trascendió en el juego el muchacho le falta mucho y tienen que asesorar demasiado porque se está quedando a que marcó el gol pero recuerden aquella frase del fútbol es más fácil hacer un gol que jugar bien y en la expulsión inclusive de candelo se le fue largo el balón no es una jugada que desequilibró sacó uno dos o sacó a candelo le hizo baile y aquel está no fue imprudencia de candelo ingresó john vázquez que también tiene comentario aparte viene el remate de de jader también se va desviado hasta que aparece en el área una jugada un entrevero remata caldero y el jader que brasilero que está recién debutante le mete la mano penal lo revisa el bar lo oficializa y lo cobra kevin velasco telegrafiado a chipichipi castillo que es un hombre que es atajador de penal en el fútbol colombiano y se va al cali con ese uno uno cuando se iba dos por uno con kevin viveros tiene dos ocasiones de gol finitas para marcar y castillo la figura del partido a eso me quería referenciar harlen castillo evita que el deportivo cali también se vaya con la victoria gran segundo tiempo el conjunto verde y blanco hay una jugada cerrando el compromiso una posible falta de cristian zapata sobre mera la revisó el bar no sancionó el penal para mí en la primera instancia fue penal no he visto ni he leído los eruditos en el tema los que saben y manejan el tema del bar y que decretan si es penal o no que se ajustan a ese reglamento milimétricamente van a la letra menuda y ven ese reglamento y es penal pero me queda la duda expulsado vázquez irresponsable totalmente cuando el partido estaba candente cerca de la victoria del deportivo cali cuando lo ingresa el profesor pinto para que le aporte desequilibre y busque la victoria le mete un cabezazo al jugador de de nacional expulsado roja directa te vas era cierto no hubo tiempo para más el deportivo cali ingresó un chico días y salió el gustavo ramírez pero si debió haber un ganador inclusive hasta por un 3-1 fue el deportivo cali hoy la falta de eficacia llegó al traste con la victoria del deportivo cali ese fútbol fluido se vio hoy en la segunda parte ante todo en la parte en la primera parte aceptable la segunda fluido ofensivo con cuatro ocasiones de gol nítida limpia diáfanas jugó muy bien el cali el libreto se hizo bien las variantes se hizo bien lastimosamente los intérpretes no tuvieron eficacia para ganar el compromiso pero es una licencia para el conjunto verde y blanco con miras a eso mandó la tabla de posiciones y buscar salir del fondo de la tabla de todas pero afortunadamente se juega bien y reitero hay una cara totalmente diferente con jugadores que hoy tiene muy buena calificación como aldair gutiérrez dachson como el mismo mera como gustamante lo hizo muy bien hoy y ni hablar el jugador de el deportivo cali kevin velasco por momentos el gol de arroyo salvaría la calificación del pelado pero le falta mucho buen empate el cali de que hace sabor agridulce que debió ser victoria debió ser triunfo frente a un atlético nacional que por eso no convoca a las diferentes tribunales del atlético y largo es un pobre equipo muy plano muy insípido desabrido que no gusta pero rinde también en resultados uno por uno en el atanasio gilardo de medellín entre deportivo cali y atlético nacional que la pasen bien